¿Qué es la fiesta del mate? Bueno, lo que es la fiesta del mate, lo estamos trabajando, venimos trabajando luego como todos los años de febrero, pero obviamente tuvimos que pasar por patronales, bueno, ahora tenemos la primavera, que es otra que se suma, recordar a los chicos la maratón del 22 del alma fuerte, que también estamos colaborando con el club, como lo hicimos también con el Kemi, y lo hacemos con Belgrano, obviamente. Y bueno, lo que es la fiesta del mate, estamos contentos, ya está llegando, va a ser 18, 19, 20 de octubre, donde el 18 estamos haciendo un pre-mate, invitar a las bandas, a las voces y a los conjuntos vocales que se quieran sumar, me pueden escribir a mí al 3471-582226, se les va a dar el reglamento de cómo participar, porque tiene que ser mayor de 18, cumplir con determinados puntos, yo les voy a pasar para que se puedan inscribir un formulario, se inscriben y bueno, van a poder participar, en caso de ser mucho vamos a entrar en un sorteo para hacerlo más justo para todos y todos puedan participar. ¿Y el premio será para el ganador del pre-mate? Bueno, y el que gane en el pre-mate, los ganadores, tanto como vos, solista o como conjunto, o sea, van a ganar dos, uno de cada uno, va a tocar la noche principal, que va a ser noche tarde, más o menos el día 20, porque vamos a estar arrancando el mediodía aproximadamente, porque también tenemos el día de la madre, durante toda la jornada, terminando 10 de la noche, más tardar 9, 10, va a tocar ese día, que sería el día principal de la fiesta del mate. Para los dos días principales, que va a ser, por supuesto, aquí muy cerca nuestro, en el predio del ferrocarril, ¿cómo viene la organización, con todo lo que además tiene de contexto la fiesta? Bueno, lo que es el contexto, la organización de la fiesta, venimos avanzando muy bien, ya prácticamente lo tenemos cerrado, falta pulir algunas cosas, que con el intendente nos estamos juntando, lo vamos viendo, pero lo que es artistas, la parte gastronómica, los chicos que habían formado la comisión con el bufé, la parte de esa, ya estaría, eso ya estaría completo, artesanos seguimos sumando, ya estamos alrededor de los 150, más o menos, artesanos, ya estaríamos para empezar, solamente falta pulir un par de detalles, pero venimos muy bien. Como años anteriores, artesanos estarán sobre el Boulevard Chemis y el resto de las actividades en los distintos espacios del predio? Exactamente, todo lo que es Boulevard Chemis va a estar cerrado, para la exposición de los chicos de artesanía, si vemos que es Borda lo artesano, tengo lugares ya previstos, como lo hicimos el año, el 2022, que fue aquí sobre el predio, eso ya está previsto también, y después tenemos la parte de gastronomía que va a estar sobre el predio, y bueno, y la parte de bufé también, y el show, obviamente en el predio grande, llegando a Calle Uruguay. ¿Los artistas principales ya están confirmados? Los artistas principales ya están confirmados, que bueno, el domingo, en la noche principal, tendremos la presencia de Campedrino, que bueno, es un grupo joven, muy similar a lo que trajimos hace dos años, que fue Destino San Javier.